Es conocimiento de todos ustedes lo que sucedió el día de ayer. Empezaron muy temprano. Nosotros desde el primero de octubre tenemos un dispositivo especial en las tres universidades y en toda la ciudad porque hay mucha protesta social. Las instrucciones de nuestra primera autoridad civil, el señor alcalde, han sido claras, precisas. Entonces, nosotros como autoridades de policía estamos para garantizar que la protesta, que es un derecho constitucional de los ciudadanos, se lleve a cabo dentro del marco de la ley y el respeto por los demás. Así estamos actuando. Quien quiera protestar y agote las vías necesarias para hacerlo, es decir, los permisos que corresponden, lo puede hacer, pero lo puede y lo debe hacer dentro del marco del respeto por el derecho del otro y el respeto por los bienes. Eso estamos haciendo, estamos garantizando que las personas que protesten lo hagan sin ningún contratiempo, sin que vayan a tener problemas de, digamos lo de personas que vayan a atentar contra ellos por las actividades que están llevando, pero sí vamos a actuar con mucha contundencia en el momento en que estas personas que protestan subviertan el orden o afecten los derechos de los demás. Ahí hay acciones penales que con todo el rigor de la autoridad y de la ley se aplicarán. Lo que sucedió ayer en la universidad, unas personas, unos jóvenes estudiantes, digamos aprendidos, muy difícil poderles uno probar el hecho terrorista que se presentó allí, porque allí cogieron un vehículo y un estudiante al interior de la universidad, lo quemaron y trataron de sacarlo sobre la carrera 30. No lograron el objetivo, pero lograron sí acabar el vehículo. Y yo lo que veo ahí es que yo no creo que estudiantes, personas que se están formando en diferentes disciplinas del saber, participen en esta clase de hechos. A mí me parece que hay ahí gente infiltrada que manipula el fragor de la juventud para llevarlos de pronto a lanzar piedras, a jugar un rato con la policía en el tema de la protesta, pero cuando uno ve ya acciones tan contundentes, tan directas, tan macabras, tan de terrorismo como lo que vimos ayer, uno podría pensar que esas protestas podrían estar infiltradas y ese es el trabajo que tenemos que hacer para poder establecer que hay allí. De todas maneras, ayer con la anuencia de las autoridades universitarias y de los organismos de control, hicimos una intervención en la universidad en horas de la noche y logramos, previendo lo que se podía presentar hoy de cara a las marchas que se están dando y que se van a dar más tarde en la ciudad de Bogotá, ingresamos y logramos incautar 80 bombas incendiarias de las llamadas Molotov y más de 60 papas explosivas y una gran cantidad de botellas para elaborar las bombas Molotov. Inmediatamente se hace el inventario de eso en presencia de la misma autoridad universitaria y de los organismos de control y se procedió a la destrucción dentro del claustro.